Hola a todos mis amigos de Aquí Picuris En un nuevo abriendo, en un nuevo unboxing para el canal Pues me compre como pueden ver Aquí esta el New 4th Street Most Wanted Limited Edition Y vamos a hacer un abriendo rapidito Y quiero subir los gameplays de este juego Porque me gustan los La velocidad, ay y Mau yo no se que hace aquí Aquí esta la navajita Vamos a abrir rapidito Como saben a mi me gusta Lo que es New 4th Street Bueno todo lo que tenga que ver Con velocidad a mi me gusta Y quería comprarme este juego Tenía muchas ganas de comprarme Estaba esperando que baje de precio Nada mas, puta que esta Ay estos juegos Miren no es que uno Sea defesioso pero les prometo Si alguien, yo ahora entiendo Que si alguien tiene esta navaja Es porque realmente este puta plástico Es una mierda para sacar Miren Y también A ver vamos Abrete Listo Abrete 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 Completamente Abierto A ver vamos Por aquí Perfecto Odio este plástico Y bueno como pueden ver rápidamente Limited edition Compatible con Playstation Move Parte frontal La portada me gusta Aquí por atrás Ahí ven No se si pueden ver las características Es de la desarrolladora Desarrolladora Maldita Osea que ando tarado Últimamente Y Sport Y vamos a abrir No importa que vean el código Porque cuando yo ya lo meta Pues ya no va a valer Verdad Ya no va a servir Aquí está Miren el El jueguito Hola Jeje Vamos a ponerlo por acá Vamos a ver Que más trae Y miren Osea cada vez Los hacen más Simple Que iras me da Osea uno Lo que aquí busque Los manuales Ver algo de color Algo bonito Unas gráficas Algo pero nada Eso es todo señores Espero que les haya gustado Este unboxing Van a tener gameplays Del Most Wanted Need for Speed Most Wanted Espero haberlo pronunciado A ver Bien Y van a tener gameplays En el canal de este juego Se los aseguro Y nada más Me despido señores Un fuerte abrazo Para todos los gamers del mundo Hasta la próxima Adiós